Hola a todos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de cómo usar el clonador para los que son principiantes Y así aprenderemos a cómo hacerlo y poco a poco cuando tengan más experiencia sobre ello Podrán hacer trabajos más difíciles, ya sea medio o experto Bueno, empecemos Esta imagen la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan trabajar igual junto con ella, conmigo Con el proyecto ¿Qué vamos a hacer? Este capítulo Lo ha dicho esta página Bueno Una vez acercamos la imagen Y para eso Nos vemos la parte derecha Perdón, izquierda Y buscamos el clonador, que es este Le damos clic derecho Igual va a aparecer el tapón de emotivo En este caso no lo vamos a ocupar Es solamente la herramienta tapón de clonar Y seleccionamos Ok Ahora Es algo muy sencillo Le damos en AL Sin soltar Nos va a aparecer solamente este circulito, como una flecha Le tiro al blanco Ok Ahora Sin soltar El AL Seleccionamos el área que se va a clonar En mi caso voy a seleccionar la pata Si se dan cuenta Le damos clic Y soltamos AL Y listo Si se dan cuenta Ya se nos ha clonado Dentro del círculo Por ejemplo Aquí Lo voy a querer poner Si se dan cuenta Si Solo le damos clic Le damos clic 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 en el área Y solo se va automáticamente Copiando esa parte Ok Ahora Deja Deshacer esto Para deshacernos De lo que El ejemplo que les di Le voy a dar CTRL Podemos usar el clonador Una vez que hayan aprendido Hecho esto Rápido Ahora Si se dan cuenta Escogí algo muy sencillo No es tan difícil Si se dan cuenta Esto Tenemos que copiarlo Y aquí ya viene Repetido Por ejemplo Y es un 3 Ok Lo voy a basar En este Y aquí es gris Negro Gris y negro Ok Y aquí abarca esto Voy a seleccionar Solamente esta parte Y Como les he dicho Al Que me parezca ese circulito Como pondería Le damos clic En el área Y listo Vamos por acá Buscamos que nos quede bien Buscamos Un poquito más A ver Ahí está Listo Si se dan cuenta Se nos va a copiar Bueno si se dan cuenta Cuando le doy clic En la parte esta Aparece Como una X Que es la selección Que está copiando En la de izquierda Oh perdón Se me olvidaba Para el tamaño de esto Aquí le damos Como el pincel Cuando ponemos El tamaño Aquí mismo Aquí arriba Podemos cambiar Seleccionamos El tamaño Que ustedes crean Que es necesario Para esto Pues es más grande O más chico En mi caso Con un 40 Está bien Pero por ejemplo Lo puse un poquito Más chico Un 30 Un 29 Perdón Y listo Para que abarque esto Solamente le doy clic Y listo Si se dan cuenta Ya estamos haciendo La copia del otro Bueno ahora Como vemos En esta parte Hasta aquí llega el este Si se dan cuenta Ya nos aparece Esto Que es Las patas De la araña Ahora Para Ser otra vez Seleccionamos Otra vez Buscamos otro Más o menos A ver Me parece Perfecto Bien Bueno si se dan cuenta Que aquí Le falta un poquito La esquina Le voy a dar Click a esta área Otra vez Le doy Y busco Que quede Más o menos Bien Un poquito Arribito Ahí está Ahí quedó Ahora Esta parte Lo que voy a ocupar Para abajo Ahí está Ahora voy a ocupar Para esta Igual hago lo mismo Buscamos la posición Más o menos Que quede bien Ahí está Hacemos lo mismo Copiamos Copiamos Le damos click Y listo Ya tenemos Hecho esto Bueno como les dije Aquí Cuanto Como hicimos Esto Dale acá No aparece la pata Pues abajo No ya se deseleccionó Ah no ahí está Aquí aparece Las piedras Ok Para corregir Este error Que pasó acá Es muy sencillo Copiamos esto Al Que van al pique puntero Le damos click Soltamos Y calculamos Más o menos Que quede Para que no se pixele Junto con los otros Ahí está Ok Ahora nada más Sería el caso De copiar esto Igualmente Para esto Podemos ocupar El lazo Que es normal Fectángulo O este Que sería Lazo Para copiarlo Ya que es algo Fácil Si se dan cuenta Nada más Ocupamos Ocupamos solamente Estas piezas Ustedes tendrán que ver Cual ocupar Ok A ver O perdón Era Primero Que es la herramienta De mover Y lo movemos Hacia arriba Bueno Como les había dicho Si se dan cuenta Ocupamos gris Y negro Solamente colocamos Ahí está Veamos el área O igual Para que vean Que quede bien Ocupamos la regla Nada más la regla Y listo Seleccionamos Por ejemplo Aquí Para poner la regla Nos vamos a ventanas Y buscamos Donde diga regla A ver si está por acá No, no está acá Ok Me parece que está en Ya lo buscamos en Imagen En edición Disculpen, disculpen A ver dónde está Lista En vista Le damos Segundo diga Regla O control R Eso nos aparecerá Si lo quito Desaparece Si lo vuelvo a agregar Aparece Esta vez Y solamente Seleccionamos Para que quede bien Ya tenemos El área De donde empiezan Terminar Y Ahí está Si se dan cuenta Quedo bien Ocupamos Ese clonador Y recortamos Ya que esa área Se puede recortar Si se dan cuenta Y listo Ya tenemos Hecho Esa área Ahora lo que sigue Es seguir con esto Bueno Para esto Yo voy a ocupar El clonador O si quieren Simplemente recortar Ahora Lo que sigue Yo voy a seguir Con el clonador Aquí cada quien Puede usar El método Que se desea Ya sea con el Método De herramienta Fectancular O de la herramienta Lazo poligonal Para que se Sea más fácil Ahora Voy a copiar A ver Es un gris Y un negro Bueno Voy a copiar Voy a clonar Esta área Ya que es más fácil Si se dan cuenta Es derecho Y ya no tiene El dibujo Solamente voy a clonar Todo eso De manera más fácil Ahora lo que Lo que voy a hacer Es Agrandar un poco El clonador Y selecciono El área Ahí está Recuerde Alt Clip El área Que vamos a copiar Ahí está Me pareció Ahí Y ahora Lo que vamos a seguir Es Oh perdón Para esto Siempre hay que trabajar En la capa Que vamos a clonar Sería la capa Que hicimos Porque si copiamos El que recortamos No se va a clonar Ya que está transparente Seleccionamos La capa Original De la que Estamos trabajando Ahora sí Selecciono El área Ahí está Y ahora sí Ya nos va a aparecer Ahora como quiera Gris Me parece que aquí Empieza Busco que queden bien Un poquito más Ahí está Sí Ok Ahora voy copiando Todo esto No importa Si se den cuenta Voy a borrar La oreja De la araña Pero esto No va a importar Porque Los vamos a Reconstruir Pero eso será En otro video Solamente les estoy enseñando Cómo usar el clonador Para reconstruir Vamos a ocupar La pluma La herramienta pluma Y eso sería en otro video Ahora si se dan cuenta Aquí como que Se me ha pixeleado No importa Como le digo Hay que reconstruir todo Para que no se vean Esos detalles Todo completo Aquí también Y bueno Y bueno eso es todo Si se dan cuenta Una vez que aprendamos A hacer clonador Algo muy sencillo De hacer Acercamos Un poquito No lo alejamos Y vean la diferencia Antes y después Para esto Una vez que ya estemos Seguro de que Quedó perfectamente Podemos unir La imagen Esta Que recortamos Y juntarlos Le damos Click Le damos Control Control E Y listo O también podemos usar Este Y yo me puse aquí Por aquí está el método De A ver A ver Oh perdón Si junto a este Quito el candadito Y le doy En método De Agrupar O combinar Hacia abajo Y listo Se dan cuenta Pero bueno Ese era el método Pero yo Recuerden que yo siempre Trabajo En la copia Nunca ocupo La original Por si algún motivo Por si alguna vez Me equivoco En el Cuando estamos Ocupando el clonador O algo Ya tengo Otra vez La copia Bueno Más que nada Espero que Practiquen El clonador Que es algo muy fácil Al principio Es algo difícil Pero poco a poco Tendrán experiencia Y les hará muy fácil Hasta la próxima Cualquier duda Pueden comentar abajo Tendrán Gracias.